Bien, en este tercer short os traigo esta novela No mentiras de Blas Ruiz Grau Bien, esta ha sido una decepción auténtica para mí la empecé bien, pero enseguida me aburrí soberanamente porque está lleno de todos los clichés del género además de una de las cosas peores que le puede pasar a un escritor sobre todo si es novel y es que se ha preparado una materia tanto que quiere volcar todo ese conocimiento en una historia de ficción que no necesita ese conocimiento y que lo único que consigue es aburrir completamente al lector echándose el pisto y creyéndose que ¡guau! les va a encantar porque aquí estoy haciendo una disección auténtica de cuál es el método de los forenses para una autopsia Joder, no me estés molestando con esto y cuéntame la trama una trama que por otro lado es mala es inverosímil no te crees a los personajes y no te crees nada de lo que te está contando más que no mentiras es no me leerás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!